El maestro Lely Santana Reyes y propietario del colegio Mi Divina Patria, ubicado en el sector Vistal Valle de esta ciudad, denuncia que personas aún no identificadas penetraron al centro educativo privado y cargaron con varios objetos, con un valor aproximado en total que asciende a cientos de pisos. Y sucede que en la madrugada del lunes, ayer martes, se introdujeron en el centro y me sustrajeron cerca de 60 mil pesos en equipos. Entre estos hay blowel, hay tenaza, extintores, tostadora, entre otros equipos de valor que nosotros lo teníamos ahí para darle también un servicio a la comunidad. En realidad, hay gente que da la información de que ese tipo de acción lo cometen sujetos que están ligados al consumo de droga y que donde se puede encontrar esa mercancía es en esos lugares. El educador lamentó la inseguridad, delincuencia y venta y consumo de drogas que imperen el sector. Espera que las autoridades policiales y judiciales presten especial atención a esta problemática. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.